Bueno ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mono entiendes? Vete consciente de la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Es un amor que tú Si quieres oír los besos No dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Que ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muertes celos de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy Solamente me estás reclamando No pasó absolutamente nada Tú no me estabas haciendo caso Una salidita O sea, vas Y le coqueteas al primer tipo Que te cuentas ahí No estaba coqueteando con nadie Estaba hablando Porque tú no me estabas poniendo atención Y no me dejes hablando sola, carajo Te estoy diciendo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mundo no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Y les va escuchando ¿Quién te ha sufrido? que la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no dejes quédate ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte con el altavoz y muere de celos y de rabia, yo también no sabes dónde estoy. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar.